¿Qué es pivotar en el contexto de una startup? Pues es introducir cambios sustanciales en tu proyecto empresarial como consecuencia de las conclusiones que has sacado después de hacer un experimento. Es decir, teníamos unas hipótesis sobre nuestro modelo de negocio y hemos ejecutado un experimento para ver si son ciertas o falsas. Analizando los datos de ese experimento, vemos que algunas de las hipótesis especialmente relevantes son falsas. Con lo cual, tenemos que cambiar esas hipótesis. Por ejemplo, supongamos que hemos ejecutado un experimento para validar la severidad que le otorgan los clientes potenciales al problema que intentamos resolverles. Por ejemplo, en un proyecto que vende comida a domicilio a estudiantes, hablamos con 50 estudiantes y nos dicen que tampoco les importa tanto bajar a comprar la comida. La hipótesis del problema que intentamos solucionarles se cae. Pero imagínate que como consecuencia de esas 50 entrevistas, hemos detectado que un problema muy habitual entre los estudiantes de fuera de la ciudad en la que estudian es encontrar habitación para compartir. Si decidimos cambiar el negocio de venta de comida a domicilio para estudiantes a ayudar a estudiantes que están fuera de su ciudad a encontrar habitación para compartir, eso sería un pivote. Un ejemplo bastante conocido de pivote es el que hizo YouTube. Empezó como un servicio para encontrar pareja en el que cada candidato grababa un vídeo describiendo a su pareja ideal. Al poco tiempo descubrieron que había un problema bastante gordo en compartir vídeos en internet y pivotaron su modelo de negocio hacia uno que facilitaba precisamente eso.